en caleta indígena nos encontramos con cuál es su nombre amigo con don juan y con don rodolfo ustedes son de tocobilla y se dedican a la pesca y salieron hoy día a qué hora a las cinco de la y qué cómo le fue qué fue lo que lo que sacaron como se llama es pescado grande 2 por 5 lucas mira un experto en pelara don juan y cuál es la historia de este lugar se llama caleta indígena en este caso sería en chango y el cementerio donde lo tienen donde está el tarro del tarro de la basura y sigue ese tarro sur todo eso voy a ir al cementerio chuta de dar miedo quedarse a dormir acá en la noche no verdad que sacaban muchas flechas sacaban flechas sacaban cintillos sacaban huesitos de acá todo y ahí había como claro en el cementerio y pasaban cosas raras y en la molestada las carpas de tirar las patas verdad oiga y este pescadito ahora usted se lo lleva a tocobilla esto lo estamos vendiendo acá la gente hay que limpiárselo porque no sabe limpiarlo entonces nosotros tenemos una cuchilla o una tablita y lo limpiamos en tres tiempos trae mucha espina no y puede ser frito o estos son zargos a verlo estos son zargos este es jurel jurel este es jurelito el dorado sale acá este lleva un dorado este lo lleva un dorado oye que linda la playa si ahí hay mejor y como se llama en esta playa se llaman las dos indígenas caleta indígena caleta indígena muchas gracias vamos a vender un poquito oiga dígame una cosa así que le tiraban los pies a la gente en las carpas cuando iban a sacar flechas acá y habían carpas venían acá a tirarle las patas así a molestarlo chau no le vayan a tirar las patas cuídese chau 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 chau